Hola chicos, estamos en un nuevo video, chicos voy a enseñar como conseguir los 100 puntos lunares en este juego Recuerden el link en la descripción Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es entrar a este juego Al principio le va a salir una cinemática, a ustedes nomás le dan a saltarse la cinemática Y bueno, una vez que le den a saltarse la cinemática Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a este tipo de ruletita Como pueden ver, aquí nos encontraremos una chica Así es lo que tenemos que hacer es hablar con esta chica Hablamos, le damos a like Y como pueden ver aquí nos estará hablando sobre la misión Esto le damos a ignorar, y bueno, esto le damos a ignorar Porque aquí no hay nada revelante Lo único importante de todo esto es que nos va a decir Que tenemos que ir a un tipo de lugar, y ahorita se los muestro Bueno, una vez que hagan con esta chica Como pueden ver, automáticamente Nos señalarán un lugar, un emblema Tipo un emblemita, y a ese lugar tenemos que ir Así que chicos, recomendación para este lugar Recomiendo que sigan en el emblema Y otros, si quieren ir más rápido, les recomiendo Que vayan con la E, con la... Bueno, con la E, con la R Con la R van más rápido, como pueden ver Cuidado con los enemigos, porque hay enemigos que los pueden matar En este caso chicos, yo lo voy a cortar Para que el video no se haga muy largo Así que chicos, lo corten esta parte Y nos vemos cuando ya llegue Bueno chicos, una vez que... Bueno, una vez que ustedes ya lleguen acá Como pueden ver, les saldrá una tipo cuevita Entonces, una vez que lleguen acá Se acercan donde esta chica Y entonces dirán, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar con esta chica Para que nos hacen una misión Como pueden ver, aquí nos hablará Que se trata tal Sobre el evento que tenemos que hacer Y bueno, esto le damos a ignorar Y bueno, ¿y qué nos va a decir? Que tenemos que hacer una misión Tenemos que recolectar un total de 5 regalos Así que chicos, hay que recolectar un total de 5 regalos Una vez que recolectemos esos 5 regalos Tenemos que volver donde esta chica Y tenemos que hablarle dos veces Y ya estaría, ya no estaría andando en el Merma Como pueden ver, es súper largo Recomiendo que les estén dando click aquí al chat Y bueno, como pueden ver Nos asignaría la misión Y bueno, ahora que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer es buscar los 5 regalos Así que chicos, recuerden que los regalos están por todo el Mamba Si ustedes se encuentran un regalo por ahí O ahí, recuerden ahí cogerlo Bueno chicos, una vez que llegamos aquí con la chica Una vez que ustedes ya abren Bueno chicos, en este caso se voy a mostrar un truco más rápido Para que puedan conseguir el Merma de 1 Lo que tenemos que hacer es irnos acá Y donde dice reiniciarnos Le damos a reiniciar a la persona Entonces dirían, ¿qué hacemos con reiniciarnos el personaje? No vayan a pensar que no va a pasar nada malo No perdemos nada reiniciándonos Una vez que nos reiniciamos Como pueden ver Nos vamos a este tipo de casita Como pueden ver Atrás de esta casita Habrá un regalo Uno de los primeros regalos que estará aquí Como pueden ver Y bueno, entonces vamos a coger el primer regalo Ustedes nomás le dan a la E Y bueno, una vez que le damos a ella con esto Ya teníamos el primer regalo Pero yo aquí se les voy a mostrar un truco ¿Qué truco es de reiniciar? No, lo que pasa es que hay un bug Que bueno, lo más posible que lo arreglen O tal vez no Hay un bug que lo que pasa es que Cada vez que te sales del juego El regalo aparece en el mismo sitio O sea, es como que O sea, te sales Y los regalos aún se siguen manteniendo O sea, si yo me salgo ahora Y vuelvo a entrar El regalo seguirá apareciendo en el inicio aún Así que esto tenemos que repetirlo como 5 veces Así que chicos Voy a salir, hago un corte Y cuando vuelva se los muestro Que este bug funciona Bueno chicos, como pueden ver Hemos vuelto a entrar Para que vean que el regalo está en el mismo sitio Solo vamos aquí al inicio Y como pueden ver chicos Los regalos se siguen manteniendo Creo que, a ver, voy a mostrarlo Y sí chicos Los regalos se siguen manteniendo Este paso Este suceso Lo tenemos Bueno, este suceso Digo, este paso Lo tenemos que repetir Repetir 5 veces Así que chicos Vamos a salir 3 veces más Porque ya recogí 2 veces esto Así que vamos a repetir 3 veces más Y chicos Así que hago un corte Y se los muestro cuando ya lo esté recogiendo ya Bueno chicos Como pueden ver Ya volvimos a entrar Por tercera vez Vamos a coger de nuevo el regalo Como pueden ver Aquí de nuevo el regalo Se regeneró Vamos a coger Y ya está chicos Con esto ya vamos a tener Así que chicos Me voy a salir una 2 veces más Y ya tendríamos esto ya del emblema Y bueno chicos Ustedes lo pueden hacer a mi manera Saliendo O bien lo pueden buscar Por todo el mago Pero bueno Recomiendo que lo hagan a esta manera Así es más fácil Y bueno chicos Volvemos dentro de un rato Chicos Lo cogemos por cuarta vez Como pueden ver Ya estamos otra vez de nuevo Vamos a coger por cuarta vez Cogemos Y chicos Ya vamos 4 veces chicos Así que chicos Hacemos un corte Y volvemos ahora Con el último regalo Bueno chicos Como pueden ver Ya aparecimos aquí de nuevo Vamos a coger ya el último regalo Por última vez chicos Cogemos el regalo Y ya estaría chicos Cogemos el regalo Con esto ya iríamos 5 veces chicos Y bueno Una vez que cogemos ya los 5 regalos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Puchibu Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es dirigirnos acá a un lugar Y bueno Lo voy a mostrar Bueno Como pueden ver Aquí tendríamos este mapa Que bueno Estarían diciendo Esto para que sirve Bueno Le damos click al mapa Entonces aquí atentamente Nosotros somos este puntito verde Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dirigirnos Donde hemos hablado con la chica Que nos dio esta misión O sea ¿Dónde está la chica? La chica está aquí Que se lo estaré mostrando aquí Con zoom Aquí está la chica Nosotros tenemos que dirigirnos Hasta este lugar Y bueno Tenemos que hablar con la chica Todos veces Y bueno Una vez que hablamos Ya no estarían dando el merma Así que chicos Hago un corte Y cuando lleguemos Se lo muestro Bueno chicos Antes ya de esto Terminar el video Se me olvidó Dicirme una cosita Estar caminando Teniendo el mapa abierto Como pueden ver Así tan Nosotros somos este punto verde Recuerden darle la R Para coger un poco de propulsión Así que chicos Nos vamos para aquí Y hacemos un corte Y volvemos Bueno chicos Una vez que ustedes Lleguen a esta ubicación Como pueden ver Ya llegamos a la que les dije Aquí estaría el lugar Y bueno chicos Una vez que llegamos aquí Nos tenemos que dirigir acá Me ativo esto de la propulsión Y bueno Una vez que llegamos acá Tenemos que hablar con esta chica Hablamos dos veces Bueno también pueden hablar una vez Pero hablen dos veces Para que les den la emblema Porque este está un poquito bugueado Pero bueno Le damos aquí a hablar Le damos a hablar por última vez Bueno nos alejamos un poco Esto para poder hablar Le damos a la E Y como pueden ver Aquí nos estarían diciendo Sobre esto de la recompensa Y chicos Esto le damos hasta allá Y ya estarían dando Ese emblema Y como pueden ver chicos Ya nos están dando Ese emblema Y así chicos De sencillo Con estos 100 puntos lunares Así que chicos Me despido Nos vemos hasta la próxima Recuerden que si salen más eventos Estaré subiendo a mi canal Así que nos vemos dentro de poco Y adiós chicos Adiós Adiós